Ariel, necesito que me llame urgente, así firmar esa nota, así como ha hecho el gringo Barrera, te explico si crees que se juntemos a la tarde en la mutua acá por la Madrid 178, la de las ferias persas, así hablamos y firmamos la notita, así como afirma el gringo que no es la firma tuya, es el que te ha falsificado la firma, por eso necesito hablar.